Somos una tierra que está abriendo puertas a todo aquel que quiera crecer o comenzar de cero. Y muchos que creyeron en nosotros han podido comprobar que Extremadura, más que tierra de oportunidades, es ya una tierra de realidades. Y esa es la historia que algunos creerán mágica. Y además lo queremos hacer sin competir con nadie, sino colaborando con todos. Por lo tanto, nuevos tiempos, nuevas estrategias, no más pesimismo, de verdad. Sí, ya sabemos cómo estamos. Y lo que tenemos que hacer, en definitiva, es encarar esta crisis de la que probablemente todos tenemos culpa y ninguno tenemos culpa, según con el prisma que se vea, pero que sin duda tiene solución. Yo no me voy a rendir como presidente del Gobierno de Extremadura. Ni voy a ser socio del club de los pesimistas, negando, evidentemente, ese carácter que no nos tiene que abordar, asumiendo los déficits que tenemos, que los tenemos, sabiendo cuáles son los problemas que en estos momentos nos aborda y haciendo las tareas que, honestamente, en mi cuota de responsabilidad como presidente tengo que hacer.